¡Ay! Lo que te hace es que estoy muy, pero muy contento. ¡Guau, Don Chucho! ¿Y por qué está tan contento? ¡Ay! Porque fíjate que le acabo de regalar un tasaje a China amiestosa. ¡Guau! ¡Qué gran detalle! Sí, eso con motivo de nuestro aniversario. ¡70 años de Natrinamio! ¡Ay! ¡Y avante el mío! ¡Guau, Don Chucho! ¿Y para China? Este, un pasaje nuevo fenomenal. ¿Y qué piensa regalarle a usted cuando cumplan 80 años? ¡Ay! ¿Pienso regalarle un tasaje de regreso? ¡Guau, Don Chucho!